Para los que se hacen ciegos ante la luz de la verdad Era de noche, llegué a mi casa y me esperaba una nave Con tanto brillo y tantas luces que las estrellas humillaban Al acercarme salió un carajo, me dijo yo soy de otro mundo No tengas miedo, sé que soy raro, así somos los de Saturno Señor que pasa, aquí ha venido, cuál es el motivo en sus andares Le deben algo, alguna novia o viene por curiosidades Estate tranquilo, me digo al tipo que no he venido en son de guerra Solo he venido a hacer estudios de lo que pasa aquí en la tierra Mira que bien, le contente y procedí a informarle Que aquí en la tierra todo está bien y nadie se mete con nadie Todo está bien, todo está nice, aquí no falta nada, nada Aquí los niños no pasan hambre, como en aquel planeta en África Todo está bien, todo está nice, aquí no falta nada, nada Gente coherente, inteligente, América alfabetizada Todo está bien, todo está nice, aquí no falta nada, nada Que no hay fronteras, no hay donde quiera, California es Tijuana Todo está bien, todo está nice, aquí no falta nada, nada Yo vi a un chileno que se bañaba en una playa boliviana Alante, alante Alante, alante Mire compay, no diga más, hoy mismo arranco pa' Saturno Voy por mi vieja y por mis hijos, quiero ser parte de este mundo Tanto mi hermano, no hay problema, tómese una vez vaya y venga Pues yo no creo que alguien se oponga a que sea parte de esta tierra Todo está bien, todo está nice, no hace falta nada, nada Todo está bien, todo está nice, te lo digo yo mi pana Todo está bien, todo está nice, no hace falta nada, nada Todo está bien, todo está nice, vi la luna embarazada Olvida los problemas, y vacílame música, papá Todo está bien, todo está nice, todo está nice, aquí everything is alright Todo está bien, todo está nice Qué lindo, qué lindo, Washington High Todo está bien, todo está nice Te regalo una canción Todo está bien, todo está nice Qué lindo, este es el dulce del sol ¡Esto! ¡Gracias!